Nunca imaginé la vida sin ti En todo lo que me planteé siempre estabas tú Solo tú sabes bien quién soy De dónde vengo y a dónde voy Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada Siempre me tuviste cuando me necesitabas Nadie mejor que tú sabrá Oh, que di todo lo que pude dar Dale, 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 que Y ahora tú te vas así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada y tú te vas Y yo me pierdo entre la nada Donde quieran las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Si es que te he fallado, dime cómo y cuándo has sido Si es que estás cansado y ahora me echas No habrá nadie que te amará Así como yo te puedo amar Y ahora tú te vas, así como si nada Acortándome la vida, agachando la mirada Y tú te vas, y yo me pierdo entre la nada Donde quedan las palabras, y el amor que me jurabas Y tú te vas